Vamos a ver en este video cómo utilizar Visual Studio Code o como le decimos en español Visual Studio Code para programar con Python. Para eso, primero por supuesto tendremos que descargar este editor de texto Visual Studio desde la web code.visualstudio.com. Descargamos para el entorno que estemos utilizando y también, por supuesto, necesitaremos Python. Para eso vamos a Python.org y desde Downloads descargamos Python. Vamos a descargar generalmente la versión más nueva. Si no, podemos también elegir alguna versión, pero normalmente vamos a descargar siempre de la versión 3 en adelante porque la versión 2 ya ha quedado en desuso y sin soporte. Para verificar que nuestra instalación de Python esté correcta, podemos abrir una terminal y ejecutar este comando que nos va a permitir ver que efectivamente tenemos Python 3. Yo en este caso tengo la versión 3.8.6 y con eso verificamos que Python está efectivamente instalado en la máquina. Una vez que tenemos ambas cosas instaladas, vamos a abrir Visual Studio Code y vamos a, en primer lugar, instalar una extensión que, si bien no es imprescindible, nos va a resultar muy útil. Es esta que se llama CodeRunner. La podemos buscar acá y entonces nos va a mostrar todo lo que encuentra con ese nombre. Es esta la primera. Yo ya la tengo instalada, pero esto lo que nos hace es que aparezca este botón de ejecutar código. No es la única manera que tenemos para ejecutar código, por eso es que no es imprescindible esta extensión, pero es muy cómoda. Lo que sí va a ser imprescindible es que ejecutemos nuestro código Python mediante una extensión de Python, porque Visual Studio Code no es más que un editor de texto con grandes herramientas para programar. Entonces no es como un simple bloc de notas, pero tampoco es un IDE. Entonces vamos a darle funcionalidades extra agregando extensiones. En este caso buscamos la extensión de Python y va a ser también de todas las que aparece la primera, que es la hecha por Microsoft. Entonces vamos a instalar esta extensión, vamos a esperar a que finalice y con eso sí ya vamos a poder ejecutar código Python con Visual Studio Code. Ahora necesitamos empezar a crear un proyecto con Python. Vamos a crear un pequeño proyecto de ejemplo. Yo acá ya tengo una carpeta que llamé proyecto. Esa carpeta es la que voy a abrir con Visual Studio Code. Si vamos acá en el explorador, vamos a ver que no tenemos ninguna carpeta abierta. Entonces nuestro siguiente paso es abrir la carpeta de nuestro proyecto acá. Podemos presionar Open Folder o podemos ir a File y acá Open Folder. Entonces acá tengo seleccionada mi carpeta que se llama proyecto y simplemente la voy a seleccionar para que se abra. Como esta carpeta no tiene nada, me va a abrir esta página de bienvenida. La puedo cerrar y ahora nuevamente en el explorador ya tengo que la carpeta abierta es proyecto. Entonces voy a crear un nuevo archivo, ya sea yendo a File, New File o también puede ser haciendo clic acá en este icono. Y necesito crear un archivo cuya extensión sea .pi para que identifique que es un archivo Python. Entonces puedo poner prueba.pi y con eso vemos que automáticamente puso el icono de Python, con lo cual está detectando que tenemos la extensión de Python instalada y que este es un archivo Python. Podemos cerrar esto, podemos cerrar esto, porque con la extensión esta por ahora nos va a alcanzar. Entonces vamos a ingresar cualquier código, algo pequeño para probar solamente. Y con esto vamos a guardarlo. Puede ser presionando control S, como acabo de hacer yo, o puede ser yendo a File y Save, que también nos guarda el archivo. También notemos que como ya está reconociendo Python, nos colorea el código. Además, a medida que escribimos, vemos que también tiene el autocompletado, con lo cual esta extensión nos sirve para todas estas cosas, no solamente para que reconozca y podamos ejecutar los archivos con Python. Por ejemplo, acá como saludo es una variable de tipo string, nos está diciendo de qué tipo es, lo está detectando automáticamente al pasar el mouse por encima. Y si yo escribo saludo y pongo un punto, me está ofreciendo cuáles son los métodos que puedo utilizar con un string, con lo cual es muy útil. Ahora, si queremos ejecutar este código, podemos presionar este botón y automáticamente vemos que detectó. Lo único que pasó acá es que no detecta el símbolo de exclamación de apertura, pero no es porque no puede ejecutarse. Efectivamente vemos que ejecutó con este comando Python mi archivo prueba punto pi. Otra forma que tenemos para ejecutar si no tenemos esta extensión que nos habilita el botón este, es dar clic derecho y acá podemos elegir esta opción de ejecutar código Python en la terminal. Entonces también nos lo está ejecutando, solamente que está utilizando la terminal que yo tenga por defecto. Y algo que tiene de bueno es que esta opción también me guarda automáticamente el archivo, es decir que no necesito primero guardar para después ejecutar. Otra forma sería seleccionar las líneas de código que yo quiera, en este caso tengo solo dos, pero podría seleccionar parte de mi código y presionar shift más enter y eso vemos que también ejecutó. Esta vez en el intérprete interactivo es equivalente a cuando abrimos un intérprete interactivo y tipeamos cada una de las instrucciones, entonces eso es lo que hace. Así que de un programa o de un archivo largo, con bastante código, podríamos seleccionar parte de él y ejecutar únicamente esas líneas que tenemos seleccionadas. Por último también podríamos ir acá en View Command Palette y vamos a seleccionar Python, dos puntos, Start y acá nos ofrece estas dos opciones. La que queremos es la última y esto nos abre una terminal en la cual podríamos escribir y tenemos otra vez un intérprete interactivo. Ahora también otra cosa que podemos hacer es devaguear código, depurar código. Por ejemplo supongamos que quiero poner un breakpoint acá en esta línea, puedo hacer clic sobre cualquier parte de la línea y presionar F9 y entonces aparece este punto o simplemente dar clic acá en este espacio de la izquierda del código y se va a poner o se va a quitar el punto que indica el breakpoint, el punto de corte. Ahora vamos a iniciar el depurador presionando F5, entonces nos da las opciones. Hay varias opciones que podemos usar para configurar el depurador. Por lo pronto, para hacerlo sencillo, vamos a utilizar solamente esta que dice Python File, que lo que hace es, acá nos explica qué es lo que hace, es depurar el archivo que tenemos actualmente activo en el editor, es decir, este, prueba.py. Lo seleccionamos y vemos que inició el depurador y que nos está marcando dónde frenó. Esto obviamente es un código muy simple, pero si tuviésemos más código habría detenido la ejecución en la línea donde nosotros pusimos el punto y nos está mostrando acá a la izquierda cuáles son las variables que tenemos, en este caso saludo, de qué tipo son y bueno, con esto podemos analizar nuestro código y ejecutarlo paso a paso. Las opciones para ejecutar el depurador las tenemos acá. Con esto continuaríamos ejecutando el código sin ningún problema, podemos ir paso a paso, podemos entrar en alguna llamada, una función o un método, podemos salir, podemos reiniciar todo y detener el depurador. También si pasamos el mouse por encima nos va a dar información. Por ejemplo, acá de print nos está diciendo que es una función incorporada. La de print es incorporada dentro del lenguaje. O si pasamos por saludo nos dice que contiene esa variable. También el depurador nos permite jugar con estas variables en el sentido de que podemos probar hacer cosas con ellas. Para eso vamos a la consola de depuración y como tenemos una variable saludo, que es un string, podemos escribir saludo, por ejemplo, split y vemos que lo que hizo es, bueno, lo que hace el método split, generar una lista con cada una de las palabras y de esa forma podemos ejecutar código que no está escrito en nuestro archivo, pero que de todas maneras puede ser ejecutado con las variables que el depurador tiene almacenadas en este momento. Si yo reinicio el depurador, vuelve a empezar la ejecución y vuelve a detenerse otra vez en la misma línea. Si queremos detener el depurador y volver a nuestro código normal, vamos acá a stop y simplemente el depurador se detuvo y podemos continuar escribiendo código. Si no necesitamos más el punto, lo podemos eliminar de esta manera. Algo que es importante es que cuando estemos programando con Python y necesitemos instalar paquetes que no estén incluidos en Python, que sean paquetes externos, algo importante y que es una buena práctica es no instalarlos a nivel nuestro equipo, sino que instalarlos dentro de lo que se llaman entornos virtuales. Para comenzar necesitamos tener instalada la herramienta de entornos virtuales. Para eso vamos a ejecutar este comando. Yo ya lo tengo instalado. Esto de los entornos virtuales no es exclusivo de Visual Studio Code, sino que es algo de Python. Programemos con el IDE que sea, con el editor que sea. Es recomendable que siempre hagamos esto de crear un entorno virtual, porque entonces podemos ir instalando las bibliotecas, los paquetes que necesitemos y eso no afecta a otros proyectos. ¿Por qué es útil? Porque, por ejemplo, podría tener un paquete con una determinada versión en un proyecto y si trabajo durante mucho tiempo, ese paquete posiblemente reciba actualizaciones, pero tal vez no quiera actualizar porque me rompe alguna parte de mi código o por el motivo que sea no quiero actualizarlo, pero a la vez quiero comenzar algún otro proyecto donde sí necesito tener una versión actualizada. Entonces puedo, con los entornos virtuales, tener cada uno una versión diferente y que no tengan nada que ver entre sí, que sean instalaciones totalmente independientes. Por eso es que vamos a crear un entorno virtual. Y para eso, donde estoy, en la carpeta de mi proyecto, voy a ejecutar este comando que lo que hace es crearme un entorno virtual que se va a llamar en este caso MyVM. Es decir, sería como mi entorno virtual. Entonces acá podríamos poner el nombre que nosotros queramos. Para activarlo, es decir, para empezar a trabajar dentro de ese entorno virtual, voy a ejecutar este otro comando. Entonces, acá me está indicando que estoy trabajando dentro de este entorno virtual. Todo lo que ahora ejecute va a quedar exclusivo para este proyecto. Entonces, ahora vamos nuevamente a la paleta de comandos. Ponemos Python dos puntos select y acá nos aparece select interpreter. Va a permitirnos seleccionar el intérprete y el que tenemos que seleccionar es el que tiene el entorno virtual que acabamos de crear. De esta manera vamos a trabajar entonces en este entorno virtual y vamos a poder instalar todo lo que necesitemos. Para asegurarnos de que estamos trabajando en este entorno virtual, podemos verificar que acá abajo nos está diciendo con qué versión de Python trabajamos y nos indica acá el nombre que le dimos al entorno virtual. Entonces, ahora sí, por ejemplo, supongamos que queremos instalar Flask porque vamos a trabajar con Flask. Podemos ejecutar este comando y va a empezar a instalar Flask, pero únicamente dentro de mi entorno virtual. Nos va a dar a veces este mensaje que es porque la versión de pip recibió una actualización y yo no la tengo instalada, pero no importa. Eso lo que nos está indicando es simplemente una posibilidad de que podríamos instalar la versión más nueva. Pero acá nos está diciendo que instaló efectivamente estos paquetes. Entonces, nos instaló Flask, pero únicamente para este entorno virtual. Y si quisiéramos empezar un nuevo proyecto con otro entorno, entonces necesitaremos volver a instalar Flask o el paquete que sea necesario. Si queremos ver qué es lo que pasó con nuestra carpeta, nuestro código, vamos acá al explorador y vemos que ahora se nos generaron dos carpetas aparte del archivo .py que yo había creado. Una es la del entorno. Acá es donde va a quedar instalado todo lo que vayamos instalando dentro de este entorno virtual. Pero además se nos creó la carpeta de Visual Studio Code que es la que contiene este archivo que se va generando automáticamente a medida que nosotros agregamos configuraciones. Es un archivo JSON donde Visual Studio Code va guardando nuestras opciones de configuración que queremos. Que por supuesto también podemos modificar a mano. Podríamos escribir acá algo. Pero bueno, tenemos que saber exactamente qué es lo que estamos escribiendo y por qué. Hasta acá con este video para aprender a utilizar Python en este editor tan comúnmente usado que es Visual Studio Code. Nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!